Otra vez de la cruz, cruel en el carácter, te ríes corazón, también ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cárcel, son fiel de ojeras. Ya moja al aire su pincel y acercó bien la primavera. Pero qué, si no están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo te pidieras. Luché a tu lado para que, por Dios, y te perdí. Yo tenía un lugar, yo fui muy pobre, pero yo tenía un lugar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sacando la latión, con la verdad, que es renguñarse con arena al paladar, y abrase sin poder brincar. Eso te di un lugar, fue culpa del amor, y dan ganas de balearse en un rincón.